Hablando de mandamases de equipos, vamos a reírnos un ratillo, Carlos. Primero empezamos con Alpine, ya sabéis que somos un podcast circular, ya estamos otra vez aquí. Lauren Rossi ha hablado esta semana del plan de Alpine. ¿Os acordáis de ese plan que llevan tres años ahí? ¡Cien carreras! ¡Cien carreras para las victorias! Y ha ido variando además. ¡Claro, y a lo tonto van pasando las carreras! Claro, van pasando las carreras y aquí no cambia la historia. Pero han ido variando el discurso de 100 carreras para las victorias. O 100 carreras para ganar el Mundial. 100 carreras para aspirar a podios. O sea, va variando un poco el tema de las 100 carreras. A veces es más ambicioso y a veces menos. Bueno, pues la cosa es que Lauren Rossi ha ampliado ya el plazo. Ha dicho, bueno, puede que sean 120 carreras. Dice que su objetivo en 2025 es que Alpine tenga los mismos recursos que los equipos de arriba. Y que puedan operar de forma que utilicen esos recursos para luchar por podios. O sea, tú no me puedes decir cuando en 2023, acertadamente, y ya aplaudimos a Schaffnauer, salió Schaffnauer y dijo, este año queremos dar un saltito, estar luchando con Mercedes, luchar por podios. Que venimos diciendo, tras 8 carreras, que no están tan lejos. Que sí, que les ha adelantado a Aston Martin. Ahora vamos con eso porque también ha hablado de eso Lauren Rossi. Pero que Alpine, al margen de los problemas en libres y de cositas que están pasando y del choque de pilotos en Australia y tal, que tienen un buen coche. Y que ya han hecho un podio en Mónaco, que están ahí. Entonces, tú no me puedes decir que me amplías el plazo de carreras para luchar por cosas y que el objetivo sea luchar por podios en 2025. O sea, ¿qué me quieres decir? Que hasta 2025, que quedan dos años, no planeáis luchar por podios, me parece poco ambicioso. Me parece frustrante para un aficionado a Alpine. Y para un piloto de Alpine a mí también me lo parecería. Y para un piloto de Alpine, por supuesto, también. No es muy inteligente la frase de Lauren Rossi. Hay veces que yo creo que hay declaraciones, como digo siempre, que no van destinadas al público, sino a los inversores. Sí, pero ¿esta va destinada a los inversores? Yo creo que en parte sí. Es una forma de pedir calma. Oye, que sí, que sé que no. Porque claro, en su momento yo recuerdo que nos mostramos favorables a lo de las 100 carreras y que pedimos calma y dijimos, oye, es que es lo normal. 100 carreras son unos 3 años en la Fórmula 1 actual, un poquito más, 3, 4 años. Es que es lo que cuesta desarrollar un equipo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué ha hecho Alpine en estos 3 o 4 años? Aparte de empeorar su imagen de marca, aparte de empeorar a su pareja de pilotos, aparte de empeorar su academia, motor más o menos siguen igual. En cuanto a instalaciones, más o menos siguen igual. En cuanto a personal, han ampliado 50, 70 personas. O sea, han hecho entre poco y nada. La prueba está en que se han dado cuenta de que han hecho entre poco y nada y han tenido que optar por inversión externa. Y ves, podcast circular. Esta es la realidad que lleva Alpine. Van a necesitar 100... O sea, si ahora mismo, desde que lo dijeron, solo necesitan 120 carreras, yo si fuera ellos me haría con un canto en los dientes. Entonces, yo si fuera Alpine o un fan de Alpine, firmaría con sangre que en 2025 estuvieran luchando por ganar. Porque tú dices, sí, están cerca, pero por recursos no va a ser. Sí, pero es que no ha dicho por ganar. Ha dicho por podios. Sí, sí, que ahí estoy de acuerdo. Que se lo tendrían que plantear ya para 2024 y que ese discurso lo tuvieron para 2023. Sería muy optimista. Sería muy optimista. Pero es que Lauren Rossi podría salir ahora a decir que este año quieren estar en la lucha por podios. Porque, coño, es que más o menos están ahí. Eso sí. Entonces, no me sirve de nada que digas, en dos años, en 120 carreras desde que lo dijimos, el objetivo es tener los recursos para poder pelear por podios. Macho, que ya estás ahí. O sea, no tienes coche para hacer podios siempre, pero que haces dos grandes premios hiciste un podio. Que puedes hacerlo, que clasificas cuarto a veces, que puedes luchar por aspirar a podios. Pues, véndeme otra cosa, hostia. Sí, pero, y además te digo, hablando un poquito de pilotos españoles, declarar esto, yo creo que ahonda más en otro tema. Ocona, a la que pueda, se va. O sea, Ocona ha demostrado lo bueno que es. Y ya le ha hecho ojitos a Mercedes. Si mañana, por lo que sea, o para 2025, que dicen que va a luchar por podios, Ocon se puede plantear en 2026 en una Fórmula 1. Voy a pensar que Hamilton ya no está en 2026. Ese fichaje por Mercedes, del que tanto se ha rumoreado mil veces. O simplemente irse a un McLaren de turno, porque la pieza Norris ya no está ahí. O sea, a donde pueda. Y que, o que coja simplemente, no te voy a ir a un Mercedes, porque podría ser un paso, oye, si le surge, súper lógico y súper bueno. De que diga, hostia, tú me estás prometiendo esto, resulta que McLaren ya tiene su túnel de viento, va a desarrollar, no va a desarrollar sus propios motores, pero va a utilizar los de Red Bull 4, que ahora mismo son los mejores. Me voy con ellos, que te den por culo al pin. Creo que le puede ocurrir esto. Entonces, yo, me parecen desacertadas. O sea, sí que creo que va muy destinada a los inversores, creo que va para calmarlos, pero que igual no hacía falta ser tan categórico, o simplemente, si hice, como tú has dicho, el objetivo en vez de 100 carreras, por culpa de Aston Martin, que ahora hablaremos de ellos, o por lo que tú quieras, aunque es un discurso que yo no compro, estamos más lejos, van a ser 125 carreras. ¿Para ganar? Mira, aceptemos pulpo como animal de compañía. 120 para luchar por podios, cuando esta temporada, tu discurso al principio era, quiero conseguir podios. Y que ya has conseguido uno. Bueno, es que... Con lo que no estoy de acuerdo, y ahora lo comentaré, es cierto que Aston Martin ha roto la baraja. O sea, ha cambiado todo. Ha trastocado los planes, ya no solo de al pin, sino de muchos más. Y Rossi ha hablado de ello, ha dicho, es como volver a la tierra para Mercedes, Ferrari y nosotros. Estamos cómodos pensando... Perdón. Estábamos cómodos pensando que estábamos en la cresta de la ola. Y de repente viene alguien y nos adelanta a todos. ¿Es verdad? Aston Martin les ha pasado a todos por la... Saludando, y hacía un corte de mangas. Encima con Mamoneo, en el caso de Alpine, por todo el problema que hubo con Fernando Alonso. Es todavía más sangrante. Pero no me sirve de excusa. Y que es que además, si nosotros hemos defendido al pin, si nosotros hemos dicho, vale, en constructores están peor, pero es que están más cerca de la cabeza de lo que están hace un año. Es que lo están haciendo bien en ese sentido. Oye, tenés ese discurso, puto subnormal. Di que estás más cerca de Mercedes y de Ferrari, independientemente de Aston Martin. Yo entiendo que frustra el tema de Aston Martin, de cómo se han plantado ahí y hacen podios casi todas las carreras. Pero me parece tan injusto que sea tan beligerante con los trabajadores del equipo y que emita este tipo de mensajes. No sé, una cosa es ir con perfil bajo y otra cosa es que ahora me digas esto y que hace un mes me dijiste que era inaceptable y que hay que pedirle responsabilidades a Safnauer y una pequeña lucha de pollas ahí. No sé, es que Lauren Rossi me parece un tío muy inestable a la hora de transmitir mensajes del equipo y lo que necesitas ahí es un tío que tenga un discurso claro que cada vez que coge el micro sepas que te va que te va a informar de algo pero de forma sobria, no lo estoy llamando borracho, pero de forma sobria y que llegue el mensaje. Lo que no puede ser es que cada vez me vengas con un aire distinto. Ahora me cago en todos, ahora digo que esto es una mierda, hoy tengo el día y digo que Alpine es la hostia y vamos a ser campeones del mundo este mismo año, o sea, no puede ser esa bipolaridad constante. Es que a mí se me ocurre mucho este hombre. A mí se me ocurren muy poquitas cosas que Lauren Rossi haya hecho bien en Alpine. Porque, por ejemplo, de Safnauer, que sí que es verdad que la gestión de pilotos ha sido horrendo, creo que tiene cosas muy salvables en su gestión y tiene cosas que hay que destacarle como positivas. Su forma de llevar los desarrollos, Alpine sí que es cierto que ha dado algún paso adelante, es que es totalmente cierto que está más cerca de Mercedes y de Ferrari que hace un año. O sea, la situación de Alpine es mejor con Safnauer que como era antes a nivel deportivo o a nivel de coche más bien que deportivo. Lauren Rossi... No se me ocurre nada que haya hecho especialmente bien este tío. No, no, no. Es que no.